En su versión promedio, la persona líder desea ser autosuficiente, usar su poder y fuerza solo por su propio interés. La autosuficiencia económica le parece muy importante y puede llegar a convertirse en un individualista recio, un atrevido negociante o un empresario. Es audaz, le encantan las aventuras y correr riesgos para ponerse a prueba y autoafirmarse. Tiende a querer dominar completamente el ambiente y a las personas. Se vuelve enérgico, agresivo y más expansivo, llegando a creer que su palabra debe ser ley. Puede ser orgulloso, egocéntrico, puede tender a imponer su voluntad y visión en todo, llegando a ser arrogante. Puede llegar a no considerar a las personas como iguales y a no respetar sus necesidades, creando relaciones del tipo amo-esclavo. Siente que debe salirse con la suya y se vuelve confrontador, beligerante, amedrentador y desafiante. Crea y goza de relaciones antagónicas. Todo lo convierte en una prueba de voluntad y no cede. Utiliza amenazas y el temor a las represalias para que los demás le obedezcan, para mantenerlo en desequilibrio y con una sensación de impotencia. Los demás se sienten inseguros y oprimidos, pues el trato injusto hace que la gente tenga resentimiento y odio hacia él o hacia ella. Mi alumnado del Campus de Poder Personal está aprendiendo a realizar estudios de personalidad completos en el curso experto en Enneagrama y Estudio de la Personalidad, totalmente incluido en el campus. Si te gustaría poder hacerlo tú también y tal vez dedicarte profesionalmente a esto, únete a mi alumnado del campus en 30kcoaching.com barra poder personal.